¡Suscríbete! Bueno, bueno, es decir, Gandalf a su vez, Portalanillo, en primer lugar, evidentemente está Ordoğanosa que actúa como una especie de Gandalf ... de guerrilleros que él hizo público, a... de guerrilleros que él hizo público, a... de guerrilleros que él hizo público ... de más secundario, como el busqueste de los... ¡A ver, ¿qué no lo ves? ¡A ver, ¿qué no lo ves? ¡A ver, ¿qué no lo ves? ¡A ver, qué no lo ves! 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 ¡A ver, qué no lo La educación de nuestros hijos Es curioso porque Es curioso porque Es curioso porque Que todos los niños O todos los niños Tocan así se pedan a este señor Tocan así se pedan a este señor Esta profesora Tomado de ver esto Tomado de ver esto Ya, 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 ya Puedan no verlo así Puedan no verlo así Puedan, rebamos Puedan, ya Es que Las caras de los Las caras de los No se convidió No se convidió No se convidió Ya polla en a Tío que se hace llamar rey Ya polla en a Ponerlas Ponerlas Y, o sea Fijaos Lo terriblemente absurdo Que sal Fijaos Lo terriblemente absurdo Que sal Fijaos lo terriblemente absurdo que... Fijaos lo... Gracias.